Y ya lo tenemos aquí esperando a que ahora me lo activen limpiará las llantas y bueno vamos a ver si efectivamente quita y me limpia bien bien todo el coche porque está de verdad hecho polvo a ver si $6.50 vale la pena para limpiarme el coche ya se supone que está que ha finalizado no sé si estáis viendo los circulares de lavado encima lo quiero enseñar ahora para que para que solamente observéis esto bueno pues nada nos montamos ya que se ha limpiado el coche vamos a ver como pero aquí al estar cerrada la puerta pues nos habrá limpiado nada de los contornos bueno pues nada vamos a claro ahora me toca aspirado también y limpieza del coche claro aquí ahora me gustaría aspirar porque tengo que pasar por ahí pero ahora tengo que esperar a que entre el que ha lavado este para yo poder acceder donde la otra máquina de aspirado no entendáis este es el carril para lavar el coche qué pasa que aquí hay uno en espera y ya ha entrado otro a lavar y aquí es la zona donde se aspira qué pasa que no puedo acceder porque hay uno en espera y ahí ya hay otro que va a aspirar el que rabia que rollo ha dicho el chico de la gasolina que ese chico se ha ido a tomar un café y ha dejado aquí el coche así que nada no puedo hacer ni por una parte ni por otra al secado de las aspiradoras bueno lo intentamos pues vamos camino a uno de los profesionales con dedo wash a ver qué determina cómo se realiza este lavado en túnel si es correcto si está bien sale barato sale caro ahora no nos lo determina uno de los profesionales de albato vamos a ver qué determina dedo wash por uno de los profesionales de albato anton que tal como estas de los dedo wash nos dices a ver qué tal el lavado del túnel decías si vale bueno primero las gotitas de agua esto cuando sé que se queda la cárcel se considera un daño y luego hay que pulir para quitar agua por aquí los detallitos por ejemplo de los plomados no un túnel no te lo hace el cristal bueno quizás desacto está sucio la marca del parabrisas aquí si levantamos aquí seguro que también mira si esto es lo que es un trozo como de resina que esto si no lo limpieza mano nos quita claro luego tema de plásticos aquí fuera y las todo lleno de gotitas te gotean el retrovisor llantas mira aquí si se enfoca se ve sí 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 tal cual veo que los neumáticos no tampoco así es verdad guardabarro si no limpias a mano tampoco no ha llegado a limpiarse aparte de que el cristal no se ha hecho bien por fuera hay que tener en cuenta que una máquina de túnel de lavado no te lo limpia por dentro vale entonces el cristal se ve sucio da igual las veces que lo pases por el túnel eso lo tienes que hacer a mano tienes que limpiarlo tú por dentro a mano que no es fácil ojo luego a ver yo soy muy tiquismiquis pero muchos túneles de lavado te dejan mira fijaos aquí ves como unos arañazos de los rodillos claro porque caraña la caraña la pintura porque hay que tener en cuenta que lo que hace es remueve la suciedad la parte de atrás toda llena de agua y seguramente claro en los de agua los marcos aquí arriba te cae agua mientras estás abriendo el maletero te cae agua claro y el contorno de puertas esto sí que se hace con un exterior en el área profesional no está hecho luego suciedad más incrustada no te la quita mira esto mira esto esto hay que quitar la mano supongo que esto de aquí no eso tampoco evidentemente y lleno de agua también bueno pues que haces aprueba por 6 euros 50 un túnel de lavado no lo apruebas para un coche yo jamás voy a probar nada que no sea a mano ni cárcel ni túnel ni nada nada como la limpieza a mano no hay nada entonces con dedo wash le aprobamos o no la aprobamos no no la aprobamos gracias anton chao adiós